En Canal 4 Tebexa, los temas de interés, política, salud, educación, judiciales, gobierno municipal, realidad nacional, son analizados desde la perspectiva ciudadana y con criterio periodístico de actualidad. Actualidad. Todos los lunes por Canal 4, de 20.30 a 22 horas. El espacio de información, objetividad e integración para todos. Actualidad. Creando decisiones.